El IBEX 35 ha bajado este viernes un 0,42% hasta 8.906 puntos y se ha vuelto a mostrar incapaz de superar esa resistencia que tiene en 9.055 enteros y cuya superación le abriría la puerta a los máximos anuales situados ligeramente por encima de 9.300 puntos. Lo que sí tienen claro los analistas de Bolsa Manía es que cuando supere con claridad este nivel de precios, además de los 9.300 puntos, podría llegar hasta los 9.400 puntos, que es por donde pasa la directriz bajista principal. En cualquier caso, el selectivo sigue cotizando en este rango lateral entre 8.800 y 9.000 puntos y los inversores tendrán la oportunidad de comprobar si puede superar esta resistencia las semanas que vienen cuando se conozcan multitud de resultados empresariales, sobre todo los de la Gran Banca en España y también los de Iberdrola y Repsol. En este contexto también conoceremos el comunicado sobre política monetaria del Banco Central Europeo en un momento en que la crisis energética se ha convertido en el principal problema de la Unión Europea.